Baja confirmada Vamos por delante Asumid que todo contacto es hostil Estamos perdiendo ventaja Vamos por delante 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 Ataque de artillería detectado Ataque de artillería en camino Avión espía hostil situado Vamos por delante Avión espía hostil situado Avión espía hostil situado encima Vamos por delante 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 ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Confirmado! Fátima detectada. Avión explica la fuente a la derecha. La vehículo naxter members en el cárcel Brasileiro se espera. ¿Necesito? ¡Empecemos! el tiempo de misión del avión espía consumido. Espía, no nos queda casi tiempo. Misión prioritaria recibida. El avión espía abandona la zona. El avión espía abandona la zona. El avión espía abandona la zona.